Vamos a hablar con nuestros dirigentes hoy día, estamos en línea para conversar justamente esta vez desde Moquegua, el sur del Perú. Un líder incansable, un forjador de propuestas de desarrollo, don Rubén Parra. ¿Cómo estás Rubén? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de llegar a vuestros hogares. Encantado de poder transmitirle algunas instituciones sobre las MIPES agrarias familiares. Gran lucha Rubén, nos conocemos años, eres un hombre incansable recorriendo realmente los pueblos, las comunidades y sustentando propuestas que de verdad podrían garantizar bienestar familiar y desarrollo económico. Pero qué mejor para que tú los digas, cuéntanos. Muy bien, no vamos a hablar del pasado, miremos en el futuro. Un futuro con un desarrollo sostenible pleno, porque hoy día las Naciones Unidas dictó en el COP21 tres objetivos centrales a fin de que toda la sociedad civil, las autoridades y los gobernantes tomen conciencia de que la vida del hombre está en peligro. ¿Por qué digo esto? Porque a mansalva se están deteriorando todo el medio ambiente, todos los recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales estamos hablando del agua, de la tierra, el ambiente. Entonces, es consecuencia ahora del cambio climático, lo que está ocurriendo, este gran desastre mundial. Y lamentablemente nadie hace caso de esta advertencia que nos da la naturaleza. Frente a eso, las mismas sagradas familiares han tomado un liderazgo a nivel internacional para estar presente en el COP20 y un manifiesto en el COP21, del cual nos honra hoy día ser invitados para dar una conferencia en Nairobi el próximo mayo. Creemos posible que entonces sí es factible resolver los problemas que aqueja el mundo a raíz del calentamiento global. Ya sabemos, una vez por todas, las conclusiones que se han hecho en este evento COP21 señalan que debemos bajar de los 3.75 a 3.50, que tal que estamos como al nivel de grados centígrados, bajaríamos nosotros a 2.0 centígrados en lo posible. Si fuera menos, sería mejor. Pero, ¿qué debemos para hacer esto? ¿Qué debemos hacer? No es simplemente hacer dictámenes o lineamientos, sino es actuar. Por eso que el grupo, este contingente de las mismas sagradas familiares, ya tomó la bandera. Tomó la bandera del desarrollo sostenible para que en todas las cuencas, microcuencas, primero, que se cautelen los recursos hídricos. En este sentido, ya no más contaminación de los ríos que echan la basura, echan los residuales de las aguas servidas. Es el colmo, en toda la Amazonía, no hay uno que se salva. Entonces, ¿cómo está nuestro Amazonas? ¿En qué nivel? ¿Cómo vamos a manejar a esta gran riqueza ideológica? Entonces, hoy día, estamos haciendo compromiso con tres cuencas. ¿Qué es contaminada? La cuenca del Alto Guayaga, del Pachiteo y del Rejalí. ¿Cómo muestras un botón? Rubén. Para ello, tenemos que trabajar con las autoridades, aunque no toman en cuenta, son muy resilientes, son muy difíciles. Tomaron un compromiso con nosotros, porque ellos están viendo en el tiempo que van a estar ellos. Pero no es el equipo al futuro, esto es lo grave. Entonces, hoy día, nosotros hemos tomado como reto hacer ese trabajo desde la base, desde el modesto billorio, que no dejen la basura a la inventería, que no dejen la basura en las quebradas que se lo llevan luego a los ríos. Bien, Rubén, estamos realmente satisfechos con ese trabajo que vienes desarrollando, eso es muy importante para el Perú y el mundo. Vamos cerrando nuestra conversa, porque de hecho el programa es importantísimo, resulta que están llamando de otras regiones. Sin embargo, esta propuesta será expuesta en el 28 de este mes de enero, o sea, la próxima semana, en el primer foro nacional de industrias y el comercio del Perú, expuesto por su representante, don Rubén Parra, y en el desayuno con los candidatos a la presidencia. ¿Es así? Bueno, quisiera estar, lamento decirle que ahora estoy saliendo a los pueblos polados de Paraíso y a los demás nuevos distritos para encaminarnos a este gran reto que vamos a hacer ejemplo en el Alto Guayaga, la zona donde otrora se sembraba la coca y se traía como consecuencia todos estos productos nocivos. Hoy día vamos a producir alimentos, vamos a producir alimentos en función a la producción de la yuca. Muchas gracias Rubén.